Hola a todos, un vídeo un tanto improvisado sobre cómo alimentar un taladro de baterías de menos de 12 voltios con una batería de 12. Me lo consultabais en vídeos anteriores donde os mostraba cómo alimentar un taladro con un transformador de foco halógeno para alimentarlo a 12 voltios a través del transformador y de un puente rectificador. Pues nada, vamos a ver cómo podemos alimentar un taladro de los de batería, me falta volver a hacer pruebas con el puente de diodos y un alimentador, pero bueno, vamos a ver que con una batería de 12 voltios se puede hacer. He realizado pruebas con reguladores de tensión tipo LM317 y no ha resultado satisfactorio, ya que la intensidad que soportan los mínimos es mínima y no aguanta la potencia del taladro. He realizado pruebas con resistencias de 0,5 ohmios y 1 ohmio, más o menos un taladro de 9 voltios como es este caso podría funcionar, pero la resistencia se calienta bastante. Y ahora veréis que la prueba con diodos de potencia tipo P600 es satisfactoria. La tensión de batería es de 11,49 voltios, que es la tensión que está llegando en estos momentos al taladro, ya que no tenemos ningún consumo en el mismo. La tensión que queremos conseguir es de 9,6 voltios, por lo tanto he puesto en serie 3 diodos, vamos a conseguir algo menos de 9,6, se quedará en unos 9, pero ya veremos que va a funcionar. Pongo en marcha el taladro, tenemos 11,49 voltios. Tal como vemos, el taladro tiene potencia suficiente. Tiene par motor, que es lo que nos interesa, y la tensión se está quedando en 9,44, 45 voltios. Ya digo, para un taladro de 9,6, incluiríamos 3 diodos tipo rectificador, diodos de potencia, colocados en serie. Los mismos se calientan ligeramente, por lo tanto, si vemos que se calientan en exceso, tendríamos que colocarle un disipador de calor, de aluminio, a la serie que hemos montado, para poder disipar el calor de dichos diodos. Pero bueno, que veamos que para 9,6 voltios, podemos, colocando 3 diodos, alimentarlo con una batería de coche de 12 voltios. Si tenemos que conseguir menos voltaje, pues tenemos que colocar en serie más diodos y realizar la prueba de cuántos necesitaríamos. Pues nada, espero que este pequeño vídeo improvisado os haya gustado. Ya realizaré más vídeos sobre dicho tema. Un saludo y que sigas visitando los vídeos. ¡Repara tú mismo!